El próximo sábado 27 de enero se llevará a cabo la primera jornada de vacunación del 2018. Esta actividad apunta a fortalecer el objeto de las jornadas de vacunación expresado en la necesidad de iniciar, continuar y completar los esquemas de vacunación, así como mejorar los índices de cobertura y fortalecer la atención integral de la población objeto. Vamos a vacunar niños y niñas menores de 6 años de edad, niñas de 9 a 17 años de edad para la vacuna del virus del papiloma humano. Mujeres en edad fértil de 10 a 49 años de edad y población de 1 a 59 años de edad residente en el municipio con riesgo de fiebre amarilla y viajeros de riesgo nacional e internacional. Niños y niñas de 5 a 10 años que no tengan esquema de vacunación completo. Es muy importante la vacunación porque sabemos que de esta manera es como se pueden prevenir todas estas enfermedades como sarampión, rubeola, meningitis, tosferina, el virus del papiloma humano. La poliomielitis, entonces podemos prevenir estas enfermedades, también ojalá todas las personas del campo, de las veredas que nos escuchan, se acerquen a esta jornada o pues en cualquier momento en los puestos de salud y en la de su hospital San Juan de Dios, en la oficina de vacunación. La Secretaría de Salud Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a actualizar el documento de identidad indispensable para acceder al sistema de salud. Todos sabemos que para las matrículas en las instituciones educativas deben actualizar el aseguramiento en salud, ya sea en el régimen subsidiado o el régimen contributivo, las personas que trabajan, que tengan sus hijos, verificar que si estén actualizando el documento. Los niños que cumplen 7 años no pueden continuar todo el tiempo con un registro civil. Y quienes cumplen 18 años no pueden continuar con tarjeta de identidad porque esto es lo que hace que se cree un obstáculo y una barrera a veces en el servicio porque los van a buscar en las bases de datos y no los encuentran. Entonces si usted ya tiene cédula y todavía no actualizó el documento en la Secretaría de Salud, entonces sigue apareciendo con una tarjeta de identidad y no la van a encontrar. Entonces le pueden decir que no está en el sistema, que no se encuentra asegurado. Entonces le pedimos encarecidamente a las familias que se acerquen a actualizar los documentos de los menores de edad y quienes ya tienen 18 años pues ya no tienen que depender del papá y la mamá para hacer esta diligencia, que se acerquen con los documentos a la Secretaría de Salud, a la Oficina de Aseguramiento para actualizar o quienes no estén asegurados para que se aseguren. En cuanto a la jornada de vacunación, esta se estará realizando en el parque principal del municipio entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde.